Con la presencia de autoridades municipales y educativas, se conmemora el 77 aniversario de la exploración petrolera de 1938. Maestros de la CENTE, toma nuevamente el Palacio Municipal. El doctor Juan Arrega Yala, presidente municipal, habla sobre la toma del Ayuntamiento de Pulándiro. El día de mañana, en el marco del señor San José, se verá el efecto Rosario y Mañanitas en la sepultura del señor Curita José Garcidueña Sánchez. Intensifican el trabajo, preparándose para el prefeco en la preparatoria Gustavo Díaz Ordaz, que será el próximo viernes. ¿Qué tal? Bienvenidos a la información del día de hoy, media semana, miércoles, el ombligo de la semana. Ya veo parte de los avances que tenemos el día de hoy, a través del noticiero de Canal 2, en el marco del aniversario de la exploración petrolera de 1938, realizada por el general Lázaro Cárdenas del Río. Algunos comentan, en las redes sociales también, que no hay mucho que festejar. Hoy, en el centro de la ciudad de Pulando, se ve a efecto un acto cívico. Estuvo presente el presidente municipal, integrantes del Cabildo. Así mismo, también, apoyados por la Escuela América, turno matutino, se ve a efecto dicho acto. Veamos. Música Música ¡Gracias! 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 Nosotros, la profesora Sandra Ramírez Orozco, a leer la reseña histórica sobre la expropiación petrolera. Todos los presentes, hoy estamos aquí reunidos para conmemorar un aniversario más de la expropiación petrolera, aunque en la actualidad ya no hay mucho por qué festejar por la situación que atraviesa la industria petrolera. Poesía a la expropiación petrolera, autor Juan Gil Montiel. En el subsuelo bendito de la linda tierra mía, ha brotado un arroyito valioso en economía. ¡Cuántos países quisieran tener esta riqueza infinita! En las costas proliferan muy cerca de la arenita. Es el petróleo divino que regaló el dictador a pueblos como el vecino, un ratero y hambreador. Fueron gringos, holandeses, alemanes y otros más. Se enriquecieron con creces con el petróleo y el gas. La decisión estaba tomada, motivo por el cual el presidente Lázaro Cárdenas del Río, a las 10 de la noche del día 18 de marzo de 1938, en un histórico discurso transmitido por radio, anunció la decisión de expropiar todos los bienes energéticos de la nación, así como la infraestructura petrolera existente. Este suceso causó toda una ola de acontecimientos a nivel mundial, pues en países como Holanda e Inglaterra causó gran molestia la decisión. Con este último, incluso se rompieron relaciones diplomáticas, pues se exigían millonarias compensaciones que difícilmente se podrían cubrir. A pesar de ello, miles de mexicanos se unieron en los días siguientes y acudieron en masa a donar dinero, joyas y hasta animales para cooperar a la colecta que se estaba haciendo para indemnizar a las compañías petroleras y poder comenzar a disponer de los recursos petroleros del país. En uno de los actos de solidaridad más emotivos que se recuerden en la historia de México. Habría que recordar también que varias compañías petroleras realizaron toda una campaña de boicot contra México, lo cual afectó severamente la economía del país. Algunas de las empresas que abiertamente apoyaron el boicot contra nuestro país fueron la Royal Dutch Shell, mejor conocida actualmente como Shell, así como la Standard Oil de Nueva Jersey, propietaria de John D. Rockefeller. Fue también en 1938, el 7 de junio, que se crea Pemex, la única empresa autorizada para explotar y administrar los yacimientos de petróleo encontrados en territorio mexicano. Desde entonces y hasta la fecha, las cosas han cambiado radicalmente. Hoy día se cumplen 77 años de la expropiación petrolera que impulsó el licenciado Lázaro Cárdenas del Río. Farmacia Esquivel. En Farmacia Esquivel, tu farmacia de confianza desde 1955, te brindamos como siempre la mejor atención, un servicio con calidad y la seriedad que nos caracteriza. Contamos con horario corrido de lunes a sábado de 7 de la mañana a 10 de la noche. Tenemos el más siempre surtido en medicina de patente, Farmacia Esquivel, perfumería y llamarotes, artículos de ortopedia, fotocopiado, productos para diabéticos, recargas de celulares y pago directo en caja. En Farmacia Esquivel, para tu mejor calidad, aceptamos tus tarjetas de crédito y débito. Además, venta de genéricos y descuentos a personas de la tercera edad. En Farmacia Esquivel, trabajamos para ti con atención, servicio y seriedad. Contamos con consultorio médico, servicio a domicilio sin costo extra. Estamos en el centro de Polandero, en el portal Morelos, Farmacia Esquivel. Bien, pues ahí está el discurso oficial a cargo del síndico municipal, el ingeniero Enrique Navarrete. El día de hoy también, en el marco de este aniversario de la exploración petrolera, pues nos dimos cuenta que una vez más, yo creo que en menos de un mes, mes y medio, más de tres ocasiones ya, maestros integrantes de la CENTE han bloqueado la entrada al Palacio Municipal. Hoy nuevamente lo hicieron, ahí entrevistamos a su coordinador, el profesor Jesús Mesa Mesa, él nos habla el porqué una vez más toma del Palacio Municipal. Sí, pues el día de hoy se dieron cita en esta ciudad para tomar la presidencia municipal, integrantes de la CENTE, pero también de otras organizaciones que conformamos el Frente Cívico Social. esta actividad, junto a otras que hay en las instalaciones de Pemex y del gobierno federal en otras regiones y en otros países, en otros estados del país, es con la intención de manifestar el repudio a la reforma energética que echa abajo lo que el día de hoy, de 1938, haría el presidente Lázaro Cárdenas del Río de la expropiación petrolera. Entonces, es un día importante, fue un momento importante también para nosotros y lo que intentamos es que todos los niveles de gobierno sientan la necesidad de echar abajo esa reforma energética. Profe, ¿hay algo que festejar para el pueblo mexicano el día de hoy? Lamentablemente no, no hay mucho que festejar. Lo que pudiéramos festejar nosotros, aquí como el pueblo de Puro Andiro, de esta región, es que el día de hoy logramos armar esta manifestación, porque de hecho entendemos, asumimos que ya no hay esa ley que beneficiaba al pueblo, pero podemos festejar que aún y ante todas las adversidades, ante toda la represión que hace el gobierno, el engaño a través de los medios de comunicación, tenemos esta manifestación, tenemos este público que está escuchando y estos medios de comunicación como ustedes que nos pueden dar una cobertura. Pues agregar que estamos invitando a la gente a que se incorpore a estas actividades, a la protesta en general, como puedan hacerlo. El día de hoy hubo aquí una situación con los ganaderos, los porcicultores de la región, que la dependencia Zagarpa les destinó el día de ayer, hoy y mañana, para recibirles unos trámites, y a los que no alcancen a llegar tendrían que ir a Morelia. Por la actividad que nosotros realizamos, no le estamos impidiendo la visita a esa entidad, si no vinieron fue porque ellos lo decidieron, ojalá que no nos quieran echar la culpa, están aquí trabajando los ganaderos porcicultores, la gente que los está atendiendo de la presidencia, y les decimos a ellos que nosotros no tenemos responsabilidad en que no sean atendidos. Más bien, el día jueves vamos a tener una mesa con Zagarpa a nivel estatal, y se buscará que alguien de ellos asista y se les amplíe el plazo para tramitar. En sí el mensaje es a la población a que nosotros hacemos estas actividades, posiblemente les afectamos en alguna cosa, pero la idea es tener un mayor beneficio para todos. Torre Médica Hospital Puro Andiro, deje su salud en nuestras manos. En Hospital Torre Médica tenemos el mejor servicio médico y urgencia las 24 horas del día. Tenemos unidad de cuidados intensivos por especialistas en pacientes en estado crítico. Apoyo de laboratorio con el mejor equipo y el personal altamente capacitado. Ultrasonido, tomografía y rayos X. Farmacia con servicio las 24 horas del día abierta al público. Dos ambulancias altamente equipadas y el mejor equipo médico para el traslado seguro del paciente. Además servicios de mamografía, electrocardiografía, endoscopía, laparoscopía y servicio de cafetería. Somos el hospital más grande en la región y con los mejores especialistas y a usted no le cuesta más. Estamos en Calle Basolos 650, Torre Médica Hospital Puro Andiro, al cuidado de su salud. Bien, pues ahí está. Desde luego que todos tienen libertad de expresarse, de hacer acciones. Pero mucha gente nos ha comentado pues también cuánto se perjudica a los ciudadanos que quieren hacer un trámite, requieren dar un documento, hacer un pago, acudir a la presidencia municipal y pues se ven afectados terceras personas de una u otra forma. En torno a esto, la toma del Palacio Municipal, el bloqueo de entrada a los servidores públicos, entrevistamos al presidente, él también da su punto de vista. Buenos días a todos. Pues sí, efectivamente, todos quienes aquí han estado presentes en este acto cívico para conmemorar una fecha histórica muy importante, muy relevante como lo es la expropiación petrolera. Hoy miércoles, como ustedes pueden ver, me voy a recorrer acá para que la cámara vea también. Hay un grupo de maestros que desean manifestar, expresar sus ideas, su pensamiento y están en todo su derecho. Yo creo que las ideas deben fluir libremente, hay una libertad de expresión en todas partes y ellos están en una lucha y se les puede escuchar y se les puede respetar como se ha hecho siempre. Yo, como autoridad municipal, pues, venía dispuesto a trabajar y atender a la ciudadanía, como usted bien lo ha dicho. Sin embargo, con la finalidad de no provocar ningún roce, ninguna fricción con ellos, pues las puertas de la presidencia se cierran y nos impiden el paso. Entonces, yo buscaré alguna otra parte en donde trabajar para atender cosas que son importantes para resolver tantas demandas que existen en el municipio. A todos, lo he dicho siempre, hay muchas demandas, hay mucho rezago, y creo que todos solamente con trabajo y entrega se pueden resolver. Entonces hoy, pues, discúlpenme todos, es como un día obligado de descanso. Entre comillas, como usted dice, me que obligado, pero los empleados sí se van, ¿usted no? Yo voy a estar trabajando en alguna parte. Ahorita un regidor me estaba diciendo que debe hablarme de algunas cosas que debemos de resolver y ahorita lo vamos a hacer. En Foto Universal contamos con la más alta tecnología en impresión de imágenes digitales. Tenemos todo lo que necesitas en accesorios y equipo fotográfico, cámaras de video, cámaras digitales, revelado digital en solamente 15 minutos, y todo con el mejor servicio y la atención que te mereces. Foto Universal, la experiencia que marca la diferencia. Cubrimos cualquier evento social en Pulandero y toda la región. Estamos en la Vida Independencia, esquina Manuel Villalonjín, en Pulandiro. Foto Universal, calidad digital a tu alcance. Bien, pues ahí está el comentario del presidente municipal. Aprovechando que estamos con el presidente municipal, quisimos preguntarle, sacar dudas de cuántos o cuáles eran los funcionarios que realmente pidieron permiso en tiempo y forma a buscar contender a la próxima contienda electoral del 7 de junio, que ya será de afecto en el estado de Michoacán. Él nos da los nombres, nos habla y también comenta que esto de ninguna forma interviere o alenta los trabajos al interior de la presidencia municipal. Carmona, Kimberly, la señora Kimberly, la maestra Ivonne, Ivonne Bernal, el ingeniero Jorge Vargas y la licenciada Elisa Parra. Entonces, yo he dicho cuatro porque pues de Rafa con mucha anticipación pidió licencia. Hace cosas de unos dos semanas y media y de los otros cuatro fueron alrededor del nueve, seis, nueve de este mes para competir en una planilla que pretende representar al Partido de Acción Nacional. ¿El médico ya designó a las personas encargadas del despacho de oficina o está por designarlos que ocupan los lugares de los que pidieron permiso? A través de un oficio, a través de un oficio nombré un encargado de la Oficina de Desarrollo Social, otra persona en el Departamento de Desarrollo Rural, otra licenciada en el Departamento de Asuntos del Migrante, y en relación al ingeniero Jorge Vargas, él solamente pidió licencia por dos días y está instalado en el cumplimiento de su trabajo. Entonces, prácticamente son tres departamentos los que están sin su titularidad. ¿Esto no afecta para nada el desarrollo institucional del ayuntamiento? En unos cuantitos días, perdón por la expresión, pues no se produce mayor alteración. Yo no he faltado a mi trabajo y estoy al pendiente de todo. Cualquier circunstancia, situación que se presenta, pues me avisan, me preguntan y yo les ayudo a resolver. Entonces, la vida laboral del ayuntamiento no se ha alterado en mayor parte. Hemos estado al pendiente. Pues asegurar siempre a la ciudadanía que se respetan todas las ideas, todos los juicios, todos los razonamientos, pero yo aseguro que estamos trabajando con mucha intensidad, haciendo honor a la frase de que trabajamos para el bien común y que el tiempo se va a encargar de poner a cada quien en el lugar que le corresponde. Yo estoy seguro de estar tomando decisiones apropiadas para el bien de toda la ciudadanía, de las comunidades y de la cabecera municipal. Gracias y buenos días a todos. La salud está en ti. Gran inauguración de la tienda Tecnoflora Sucursal por Andiro. El próximo viernes 27 y sábado 28 de marzo. Viernes 27, 10 de la mañana, charla cómo mejorar la salud integral de la familia. Cuatro de la tarde, charla formas de lograr el bienestar físico, mental y espiritual. Siete de la noche, ganando dinero mientras ganamos salud. Sábado 28 de marzo, 10 de la mañana, plática, negocios desde el hogar basados en redes de recomendaciones. Cuatro de la tarde, plática, productos de Tecnoflora y sus beneficios. Siete de la noche, charla, la causa detrás de las enfermedades recurrentes. Por fin, aquí, los mejores productos para el bienestar de tu familia. Asiste a las pláticas gratuitas e invita a un conocido. Habrá información muy valiosa y regalos a los asistentes. Estamos en calle Independencia 255, aquí en Puro Andiro. No faltes, te esperamos. Y recuerda, la salud está en ti. Tecnoflora Puro Andiro. Ahí pues el comentario de nuestro alcalde de Puro Andiro. Recuerda a los jóvenes que la parroquia del Señor de la Salud los invita a vivir la Pascua Juvenil 2015. ¿Qué hacer en Semana Santa? Vivir la Pascua con nosotros en la Casa de Cristiandad de Puro Andiro. Niños, 31 de Marzo y 1 de Abril. Si tienes de 6 a 12 años, entrada 8.30 de la mañana. El costo de recuperación, 15 pesos. Adolescentes y jóvenes, del 2 al 4 de Abril. Si tienes de 13 a 20 años, la entrada a las 8.30 de la mañana. El costo solamente, 30 pesos. Vive la Pascua Juvenil. Cristo te espera. No faltes. Casa de Cristiandad. En temporada de Cuaresma, Semana Santa 2015. Viene otra información. Tenemos imágenes del Panteón Municipal José Garcidoña Sánchez. Esto porque el día de mañana, en el marco del Día del Señor San José. Y de antemano, una felicitación a todos los carpinteros. Ya que es el patrón de los carpinteros, el Señor San José, que disfruten el día de mañana. Un saludo a todos los que llevan el nombre de José. También fue parte del equipo de Canal 2. Vemos las imágenes del Panteón Municipal. Esto porque el día de mañana, como cada día del Señor San José. Que es el nombre del Señor Curita José Garcidoñas. Se llevará a efecto el Rosario. Se reza un Rosario. Allí en lo que viene siendo la sepultura. Donde descansan los restos del Señor Curita José Garcidoñas. Señor Curita, de los más queridos, más reconocidos en Puro Andiro. A quien se le anhelan también milagros en vida. Y desde luego, ahora que ya se encuentra fallecido. La sepultura del Señor Curita. A las 6 de la tarde llegará la banda La Pequenita de Galeana. Estará iniciando como otros años con las mañanitas al Señor Curita. Y posteriormente se reza el Santo Rosario. Por ahí sabemos que Doña José Naves es de las personas que encabeza. Gracias también los amigos Gutiérrez de la Asociación Civil Un Amigo Más. Estaremos al pendiente. Recuerden, lo invitamos para que mañana a las 6 de la tarde vaya al Panteón Municipal. Y desde luego, pues, acompañe a las mañanitas que llevan al Señor Curita José Garcidoñas Sánchez. Así como también, pues, reza el Rosario en memoria del Señor Curita José Garcidoñas. 6 de la tarde, Panteón Municipal de Puro Andiro. Mañanitas al Señor Curita en el marco del Día del Señor San José. En otra información, prácticamente estamos ya menos de dos días para que la preparatoria Gustavo Díaz Ordaz sea sede de los interprefecos. La participación de diferentes preparatorias del Estado de Michoacán por cooperación estarán aquí visitando Puro Andiro, las instalaciones de la GDO, como le conocen, Gustavo Díaz Ordaz. Pero como marchan los trabajos, hoy entrevistamos al profesor José Luis López Ortiz. Él es del baile folclórico de la misma institución. Él nos comenta cómo se preparan para su participación en los prefecos. Mira, para esta ocasión estamos preparando una estampa de Michoacán, la región de Tierra Cliente, lo que es específicamente Apatzingán. Ya ahorita, pues, bueno, hemos estado ensayando, estamos preparando, afinando detalles. Entonces, todavía tenemos mucho por hacer, pero bueno, esperemos que para el viernes ya estaremos listos para presentarnos. ¿Cuánto tiempo requiere la preparación para un prefeco, profeo? Pues, en realidad, nosotros desde que se inicia el ciclo lectivo, que es en el mes de septiembre, agosto-septiembre, empezamos a ensayar. Empezamos, quizá entonces todavía no tengamos específicamente la estampa que vayamos a presentar, pero sí desde entonces iniciamos para ir preparando lucheros en cuanto a pasos, en cuanto a formación de resistencia, en cuanto a formación de habilidades, desarrollo de habilidades. Eso es con lo que iniciamos con el taller. Ya, conforme vaya a transferir el tiempo, ya vamos definiendo qué es lo que podamos presentar. Y pues, ahora sí nos abocamos ya específicamente a los pasos, a las coreografías y a preparación de lo que es la estampa según las características de la convocatoria. ¿Cuántos jóvenes, cuántas jovencitas están integradas en el grupo? Ahorita, para presentarse, tengo cinco parejas, son cinco hombres, cinco mujeres, es lo que integra ahorita el taller. ¿Cuál fue el resultado de la última participación en un prefeco por parte del grupo a su cargo, profe? Mira, ahorita ya tenemos consecutivamente cuatro años que hemos traído el primer lugar. El año pasado también, al igual que trajimos el primer lugar, también ganamos la oportunidad de ir a participar en el, también Interprefecos, pero a nivel nacional. Fue en la ciudad de Aguascalientes, donde obtuvimos el cuarto lugar. Bueno, para nosotros ha sido muy satisfactorio el estar trabajando, puesto que sí hemos traído buenos lugares por aquí para la preparatoria. Y ahora, pues el reto es mayor, yo creo, profe, porque son la sede. Efectivamente, siempre, año con año, el hecho de que saquemos buenos resultados, pues siempre pesa más, puesto que la escuela, la comunidad, espera que hagamos un buen papel. Así que, pues eso también nos fortalece, pero a la vez también nos compromete a echarle más ganas, puesto que confieren en nosotros y esperan que traigamos un lugar. Así que, pues, eso es mucha responsabilidad. Y ahora en esa ocasión, como dices, pues es más, porque estamos precisamente sede. Así que, pues, de alguna forma tenemos que dar también el ejemplo. ¿Aquí va a ser el lugar del evento, aquí donde estamos, en la parte de atrás? Efectivamente, aquí en la escuela preparatoria, aquí va a ser el, inicia el viernes a las 10 de la mañana, lo que es danza moderna, y de 10 a 12. Y a las 12 iniciaremos lo que es el folclore, de 12 a 2 de la tarde aproximadamente. En Foto Universal, contamos con la más alta tecnología en impresión de imágenes digitales. Tenemos todo lo que necesitas en accesorios y equipo fotográfico, cámaras de video, cámaras digitales, revelador digital en solamente 15 minutos. Y todo con el mejor servicio y la atención que te mereces. Foto Universal, la experiencia que marca la diferencia. Cubrimos cualquier evento social en Pulándero y toda la región. Estamos en la primera independencia, esquina Manero y Alonjín, en Pulándiro. Foto Universal, calidad digital a tu alcance. Bien, pues, ya veíamos, sin duda, que el reto es importante. Ha obtenido buenos lugares este paléfono clórico de la preparatoria, pero también la rondalla. La rondalla de la preparatoria ha obtenido buenos lugares, inclusive, pues, ha participado a nivel nacional. Hoy entrevistamos a Juanito, Juan José Pérez León, él es el maestro de la rondalla. Él también nos comenta cómo se preparan, porque buscan recuperar el primer lugar que tuvieron por varios años. Veamos. Sí, pues, mira, con estos muchachos, este, pues, desde que fue la grabación del disco, hemos estado ensayando lo que fue todo el año. Desde todo el año escolar, los dos semestres, hemos estado ensayando. Nada más que ahorita hemos estado flojeando un poquito, pero ya estamos listos con estos muchachos. Ensayamos por la mañana y por la tarde con los muchachos, pues, para darnos una buena presentación ese día del evento. Juanito, ¿cuál es el último resultado que tuvieron en un pre-reco? El año pasado quedamos en segundo lugar con la rondalla. Pues, fueron algunas injusticias del jurado allá donde fuimos a presentarnos, pero, este, pero esperemos este año volver a ganar el primer lugar, ya que años anteriores habíamos ganado cuatro años seguidos primer lugar a nivel en la, en las pre-reco, con la rondalla. Y este año, pues, nos tocó, el año pasado nos tocó ganar segundo lugar, es buen lugar, pero, así pues, nosotros queremos también el primero, también seguirlo manteniendo y volverlo a recuperar este año. Son sede, es más el compromiso. Sí, ¿no? Sí, es más el compromiso. De hecho, yo platico con los muchachos y yo les he dicho a ellos que somos sede y que tenemos que lucirnos todavía mucho más que las otras rondallas por el simple hecho de ser sede. Este, independientemente del lugar que quedemos, tenemos que lucirnos nosotros. ¿Cuántos jóvenes se integran a la rondalla de la prepa? Ahorita estamos en la prepa de la rondalla, son doce, doce muchachos que van a participar de aquí de la escuela y algunos ya ahorita tomaron la decisión de no participar en las profecos y, pues, están en toda su decisión. Este, les respetamos su decisión y, pues, ahorita estamos doce, doce muchachos. ¿Dónde va a ser la sede del evento de rondallas? La sede va a ser en la Casa de la Cultura a partir de las once de la mañana. El evento va a empezar a las once. Va a haber lo que es canto individual y rondalla. ¿Qué esperan, Juanito? Pues, esperamos hacer un buen papel con los muchachos y volver a recuperar este primer lugar que te digo. Volver a tener el primer lugar con los muchachos y, pues, en canto individual hay bastante talento aquí dentro de la escuela. Hay talento. Estamos en la Avenida Independencia, esquina Manero y Alonjín, en Porándiro. Voto Universal, calidad digital a tu alcance. Sin duda, intenso el trabajo que va a hacer el día viernes para cubrir lo más posible, Canal 2, todos los eventos, ya que son deportivos culturales de diferentes eventos. Desde luego, el acto protocolario por la mañana y de allí, pues, atrasarán las diferentes sedes, hablaremos de deportivos. También vamos a ver imágenes, imágenes de la deportiva Benito Juárez, donde el señor Toño Vargas Aldaña, pues, está trabajando intensamente, conjuntamente con el apoyo del patronato para que los espacios deportivos estén en condiciones. Allá la deportiva será sede de las pruebas de atletismo, lanzamiento de bala también, el salto de bujitud y, desde luego, las pruebas de atletismo. Los campos de fútbol también serán sede del torneo de fútbol de las prefecos. Ahí Toño anda trabajando intensamente con el apoyo de los jóvenes y jovencitas, que el día de hoy les correspondió estar limpiando, darle mantenimiento a la pista de atletismo. He comentado, ojalá que pidiera el apoyo a servicios públicos municipales. Sabemos que el arquitecto Sosa siempre ha sido amable para atender algunos servicios. Se requiere, ojalá que, si no terminan hoy los jóvenes, pues, mañana que el ayuntamiento les eche la mano para que la pista de atletismo esté en perfectas condiciones. Se lleve efecto el día viernes los eventos de atletismo y el fútbol en la deportiva Benito Juárez de Purándiro. Así se preparan, próximo viernes, intensa la actividad en la preparatoria Gustavo Díaz Ordaz, Canal 2 estará presente. Bien, por el día de hoy miércoles, el ombligo de la semana, llegamos a parte final de su noticiero. La imagen dice más que mil palabras, lo esperamos mañana con más información a través de Canal 2. Le decimos gracias. Antes de despedirme, en comentario, gente nos ha preguntado sobre que si se está pidiendo dinero para la reparación, restauración del Cristo, Señor de la Salud. Nada más les comento que hasta tenemos el conocimiento, el Cristo, el que están pidiendo dinero a gente de Estados Unidos, les piden un dólar a los que viven allá, es al Señor de la Salud de Villachuato. Por lo tanto, esperemos mañana tener una entrevista con el Señor Cura Salvador de la Parroquia del Señor de la Salud y que él nos constate si realmente es la parroquia de aquí. Pero hasta donde tenemos el conocimiento es al Cristo, Señor de la Salud de la Parroquia de Villachuato. Pero mañana esperemos tener una entrevista con el Señor Cura de Purándiro que nos comente cómo se encuentra nuestro Señor de la Salud. Del que sí están pidiendo, le comento, es del Señor de la Salud de Villachuato, para que no lo vayan a sorprender por allí en una página, en unas redes sociales. Ahora, si le decimos gracias, tras de cámara, nos han quedado en el rincón, dirección general, el Señor Juan González García, su amigo Roberto Ruiz, le decimos gracias, pero siempre recuerda lo más importante, pase lo que pase, pase la vida.